Estamos ahora aquí con un amigo que no tiene un trabajo fácil, ya que está echando, ay, 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 mejor vean para allá amigos, chí, ay, casi, casi, chín, les cayó el papalote, bueno, vamos a atravesar al caballero, caballero, ¿cómo se llama? Aldo Pérez, aprovechando que se le cayó el papalote, platícanos, ¿por qué trajamos un papalote el día de hoy? Para apoyar a la selección de México con esto, y vean a la gente que vine aquí, los de mi barrio, vean que, ¿dónde viene usted? De Nesa, del barrio Nesa. ¿Ah, quiere mandar un saludo a Nesa? Pues a todos mis amigos y amigas de Ciudad Nesa, y arriba Nesa. ¿Y quién es este papalote? Yo. ¿Con sus manos? Con mis manos, mexicanas. Oiga, pues le quedó padrísimo, digan, déjeme decirle. Pues sí. ¿Cuánto tiempo tardó? Como dos horas. ¿Ahí me volando? Sí. ¿Ya aguanta, reviene? ¿Ha hecho otros papalotes? Pues más gigantes, y luego cubos, más gigantes que este. Sí, ya vi que revuela, reviene. Bueno, los invito a que se queden con este video y este papalote.